Este paz y respeto para todos los artistas que se presentaron en esta tarima La neta, es mi primera aparición en la escena de hip hop mexicano Yo comencé a hacer ruido en Nueva York Pero la neta, mi respeto para todos aquí, se la repan bien baché Y este, bueno, este es un pequeño preview No vengo muy preparado, así que pues Vamos a darle con esto, DJ, suéltame ese vídeo Hey, chida Esto es la guarida, que levanta la mano, que necesita el hip hop Ok, pues esto es hip hop, siéntelo Dicen Yo sé que con toda la calle se siente, se siente Pero nada se compara con el calor de mi gente Siete todos color brown Son ampléjicos, porque no es underground Desde la ciudad morena saldíos Tengo ahí sí, la gran manzana Sietecientos bombas de piedra seca Guerrero, bendita, mi piedra, mexicana Guerrero, chaval, caminando va, la selva De concreto, chip Guerrero, ladrón, caminando va, la selva De concreto, que tranza, que tranza Ya llegó la raza, ya llegó la raza Tú el mexiquete vive en la vida loca La vida loca, rojo Mexa presente, Mexa presente México presente, México presente La guarida presente, la guarida presente Aquí puro on the ground Ok, que levanta la mano todos los que sí están en el hip hop La gente de gracias y de cola Este de Marmelano está chingón Y este próximo tema es un tema dedicado para todos ustedes Se llama Maestrías de Callejones